Gerard Piqué llega a Miami a ver a sus hijos e impacta por su cambio físico. Gerard Piqué fue captado cuando llegó a Miami, Florida para ver a sus hijos que tuvo con Shakira, donde actualmente residen después de mudarse de Barcelona, pero lo que más llamó la atención fue su imagen, la cual dista mucho de la que tenía hace algunos años, por lo que algunos usuarios sugirieron que el exfutbolista subió de peso en los últimos meses. Así llegó Gerard Piqué a Miami. La llegada del exfutbolista y empresario Gerard Piqué a la ciudad estadounidense era muy esperada por los medios debido a que es la primera vez que el español visita a sus hijos en Miami, desde que Shakira se mudó con ellos a principios de mes, dejando su vida pasada en Barcelona. La prensa que estaba apostada en el aeropuerto se llevó una sorpresa cuando vieron a Piqué con una imagen que dista mucho de cuando estaba en forma durante sus años como futbolista del Barcelona. Los usuarios de Twitter no dejaron pasar el hecho de que el responsable de la Kings League ya no tiene el físico atlético de antes. Algunos usuarios de redes sociales se burlaron de la apariencia física de la expareja de Shakira, mientras que otros señalaron que no se debería opinar ni hacer chistes de los cuerpos ajenos, incluyendo el del exdefensor campeón del mundo con España en 2010. Las imágenes que circulan por Twitter muestran a Piqué portando una camiseta gris, unos jeans y unas gafas de sol que no lo hicieron pasar desapercibido, pero fue su cambio físico el que llamó la atención. Desde su retirada del fútbol el pasado noviembre, él mismo ha reconocido que no entrena como antes. Las imágenes han dado mucho de qué hablar por la apariencia que presenta el español. Algunos comentarios en las redes señalan que cuando estaba con Shakira mantenía un buen físico y una buena imagen, pero que desde que anda con Clara Chía, con quien pasó unos días de descanso en Abu Dhabi, su apariencia ha cambiado. Suscríbete a nuestro canal, comparte este video, déjame un comentario. Saludando.